La Fuerza Naval en el Caribe Sur de manera preventiva realizó las evacuaciones de las familias que viven en zonas vulnerables al sur de Bluefield. Dicha evacuación se realizó vía marítima. Ancianos, niños y personas con discapacidad fueron los primeros en abordar los medios navales horas antes del inminente impacto de Bonnie. En horas de la mañana se evacuaron a más de 300 personas de la isla indígena de Ramacay en un guardacosta de la Fuerza Naval. Vía marítima también se evacuaron a 27 personas de la zona de Monquimpoi, quienes ya están en albergues seguros en Bluefield. Asimismo, muchas familias tienen sus planes familiares para el resguardo ante la amenaza de lluvias en la zona del Caribe del país. De acuerdo al pronóstico más actualizado, Bonnie tocará tierra entre las 7 y 8 de la noche de este viernes. De igual manera, el presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, ha ordenado al SINAPRED que a su vez ha pedido toda la información a INETER se declare alerta verde y a María en todo el territorio nacional. Con información de Antonio Sujo para Crónica TN8, Xochitl Espinosa. Gracias.